Ya no te veo, si no, si creas que eres ahora Te pongo a sacerdote y me estás a por la mar Ah, 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 ah Y yo me te veo, y yo me te goa Y yo me te goa, y yo me te goa Y yo me te goa, y yo me te goa Hace tiempo que mi cuerpo está durando Y yo me te goa, y yo me te goa O sea que te diga que ella es que la pena Entra que te da tu voz y que тебя no te queda Entra que te da tu voz y que te dejas ahora Y tus pies a su forma y tus fans a por la mañana Ah, 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 ah Ah, 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 ah Baby weeple one, baby weeple one Baby weeple one, baby weeple one